Es el primer noticiero de la comunidad, gracias vecinos, amigos queridos, por compartir lo que a ustedes realmente les molesta en los sectores y nosotros podemos ser parte de la ayuda necesaria. Ejemplo, moradores del sector de la Argelia, en el sur de Quito, pues solicitan a ustedes, autoridades competentes, el arreglo de un enorme hueco ubicado junto al redondel de la zona. El problema vial, dicen los vecinos, provoca accidentes de tránsito constantes. Veamos. Una llanta con un pequeño palo advierte a los conductores de un profundo hueco que se formó hace 15 días, el cual pese a los esfuerzos de la comunidad por taparlo, cada día crece más. Ya rellené eso con unas piedras, pero lamentablemente porque el invierno continúa, nuevamente se ha hecho. Ahora con los vecinos ponemos la llanta, pero se llevan los carros. Es peligroso hasta cuando llueve. Los vecinos han sido testigos de muchos accidentes, pues el redondel de la Argelia conecta a este barrio del sur de Quito con la avenida Simón Bolívar y la calle Princesa Toa, una de las alternativas para llegar a los chillos. Por esquivales, la otra vez le atropellaron a una señora embarazada. Estaba lloviendo durísimo y el señor estaba pasando así, pero claro, y va de vía y le pasó a la señora que estaba embarazada. De ocho meses. Y le llevaron de emergencia, no sé qué pasaría, pero no era de aquí la vecina. No es que es un bache de dos centímetros, ya sí que ya tiene unos 15 centímetros de profundidad. Los vecinos están alarmados, los daños mecánicos son habituales y los moradores temen que en cualquier momento un vehículo choque contra sus casas. Necesitamos urgente porque está muy peligroso, puede haber muchos, muchos accidentes. Si vienen acá se acaba todo, lo poco que aquí uno se trata de sobrevivir, niña. Solicitaron al cabildo la ayuda urgente sin tener una respuesta. Por lo que esperan esta vez a través del primer noticiero de la comunidad, se realiza el bacheo de inmediato. Informó Sofía Vintimilla.